Nos vamos en tiempo de gallino, pero gallino cerate Carlos Castro, Dionisín de León Según gallino cerate La invitada es Pianeli Barría Y Marco Samaniega le contesta el apitulso ¡Vamos! ¡Vamos viendo! ¡Vamos viendo! ¡Vamos! Ay, mi vida ¿Por qué, por qué, corazóncito, dime por qué? ¿Por qué, por qué, por qué, si tú me asiste? Hoy quiero hablarles, señores, del dilema en que me encuentro La verdad no me concentro por mis penas y dolores Soy joven, no sé de amores, pero me encuentro enredada En su boca, en su mirada, en su sonrisa risueña Pero sé que tiene dueña y yo no puedo hacer nada ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Cachas a los gastros! ¡Dion y Zing! Si hay equipo para tirar para el aire ahora ¡Ay! ¡Respícate! ¡Ayúdame! Oiga, la fulita bella ¡Bella pa' así me adorara! Vámonos pronto, amorcito, que tengo el ranchito esperando por ti Vámonos pronto, amorcito, que tengo el ranchito esperando por ti Ya tengo el maíz listo en el pilón La carne está asada y pierdo el fogón ¡Má! ¡Echa guitarra! ¡Ajúdame! ¡Canelis! ¡Tenemos tiempo llevando! ¡Tenemos tiempo llevando esta hermosa relación! ¡Y es dura la situación por la que yo estoy pasando! Mi esposa está sospechando Y estoy que me vuelvo loco La he mareado poco a poco Que no tengo otra mujer Mas no la quiero perder Pero a Yanelis tampoco ¡Pero a Yanelis tampoco! ¡Epa! ¡Aquí eres don mismo fuera de caballeros nuevos! ¡Ay, ay! ¡Au! 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 ¡Echa guitarra! ¡Echa guitarra! ¡Echa guitarra! ¡Muchachos! ¡Luevame! ¡Au! 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 ¡ Música Esperanza, córrele, yo te quiero invitar Que bailamos esta cumbia y hasta para luego madrugada Esperanza, córrele, yo te quiero invitar Que bailamos esta cumbia y hasta para luego madrugada Música Es de una mujer casada Es de una mujer casada de quien yo me enamoré Desde la primera vez que me brindó su mirada No puedo olvidar por nada su figura Ni un segundo Le tengo un amor profundo Y aún no sé ni por qué Y hasta pienso que ella es la más hermosa del mundo Una guitarra A mí mismo compañero Vamos viendo muchachos Póngale, póngale sentimiento Música 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 Sé que su amor es prohibido Sé que su amor es prohibido Y que no debo desearlo Pero solo con mirarlo De lo demás yo me olvido Música Muchas veces he tenido Que buscar desesperada Hasta encontrar su mirada Y calmarme de algún modo Se ha convertido en mi todo Y yo no puedo hacer nada Que bien Gacha guitarra Agua Hay un mar Música A ver pícate Música 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 Aigar la guitarra bella Bella paz y me adorara Pulita de mis amores Contigo me voy mañana Música Y alegría y amor Hay aquí en mi corazón Y alegría y amor Hay aquí en mi corazón Música 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 Te sigo viendo a escondida Música 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 Te sigo viendo a escondida Haciendo hasta lo imposible Y en mi corazón sensible Muy dentro tú estás metida Pero mi esposa querida Me persigue con sofoco Y he calmado poco a poco Lo debo reconocer No dejaré a mi mujer Pero allá me lista un poco Música Echa guitarra Echa guitarra No puede con las patas Quiere un montón Música Echa, echa guitarra Oye palacio Música 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 Cuando el celular La llamo Cuando el celular La llamo Aunque queriendo Describirle Si no sé Cómo decirle Lo tanto Que yo la amo Música Música Y aunque yo sé Que pecamos Si los dos Somos casados Y si esto es Un pecado Que cometemos Los dos Pues que nos Castigue Dios Por amarnos Demasiado Música Vamos Vamos Viendo Guitarra Música Música Oiga la guitarra Música Yo ya no puedo olvidar Los momentos Que vivimos Aquel día Que decidimos Nuestros cuerpos De entregar Música Yo no me quiero Alejar Yo no me quiero Alejar Pues mi piel Quedó hechizada Y me siento Enamorada No me puedo Contener Sé que tiene Otra mujer Y yo no puedo Hacer nada Y yo no puedo Oiga la guitarra bella, bella en paz y me adorara, pulita del alma mía, contigo me voy mañana, mañana por la mañana, oiga la mujer galada. ¡Bellos momentos pasamos, Jane! ¡Bellos momentos pasamos en un lujoso hotel y en nuestra luna de miel nuestro cuerpo desnudamos y luego nos entregamos en esos momentos locos. Pero por nada provoco a mi esposo y les diré que nunca la dejaré, pero a Janelis tampoco. ¡Bellos momentos pasamos, Jane! ¡Bellos momentos pasamos, Jane! Ahí vamos, guitarra, ¡qué bien! ¡Au, a, au! Se conoce mujería. ¡Au, au, au! ¡Au, a, au! ¡Echa guitarra, muchachos! ¡Cómo, cómo, cómo, cómo! ¡Ay, au, ay, au! ¡Bellos momentos pasamos! ¡Au, a, au! ¡Guitarras! 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 ¡Garras! 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 ¡Garras!